La Guardia Civil ha desarticulado un peligroso grupo criminal especializado en delitos graves contra el patrimonio mediante secuestros y torturas. Sus integrantes están investigados por la Comisión de Delitos contra las Personas y el Patrimonio en sus formas más graves, como el homicidio en grado de tentativa, secuestro, tortura, lesiones graves, robos con violencia y amenazas, agravado por el uso de armas y actuar en casa habitada. En el caso investigado que dio origen a esta operación, dos personas fueron detenidas ilegalmente y ocultadas en un viejo contenedor de mercancías, en una finca privada de la provincia de Toledo, donde fueron sometidos a una extrema violencia. La investigación acreditó que estaban preparando un golpe en una empresa de tecnología para lo que tenían perfectamente planeado el secuestro del vigilante de seguridad de la misma, no llevándose a cabo únicamente por las restricciones de movilidad derivadas de la alerta sanitaria por el COVID-19. concentrado en community Holeby. Noticias do Conisa Conでは Conisa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.